Ichimoku Fibonacci hola a todos ustedes que me van a escuchar cómo va bueno voy a subir ahora en un ratito un videito del merval que hice este fin de semana para que miremos un poquito dónde estamos y acá este Ledesma es un papel que ya hice algún vídeo hace un tiempito yo no tengo posición me gustaría es un papel complicado como todos qué sé yo pero este este a mí me dio más insatisfacciones que alegrías esta es la visión rápida semanal de Ledesma Ledesma está apoyándose en la media móvil de 30 semanas y está dibujando un triángulo muy interesante si llegase a romper recuerden que estamos en una en un gráfico semanal ok y básicamente lo que necesitamos acá es que para que esto suceda debe haber volumen las últimas veces que hubo volumen el papel hizo una patalcista y la corrigió y la corrigió fuerte más de un más más a ver me parece que más de un 50 si más de un 61 por ciento acá está iría de acá hasta acá esta es la patalcista ya mi fibonacci sólo tira el 61 esta patalcista estamos mirando la que va de acá acá está claro y corrigió hasta por abajo le hizo una sobre extensión bueno ahora lo vamos a ver en diario igualmente la misma patalcista está interesante el papel pero debería hacer un fuerte pico de volumen este este spike semanal de volumen es lo que lo hace subir hasta acá pero bueno acá se produjo esa maldita mecha superior que es el abandono de los ricos el abandono de los bolsillos profundos que fueron haciendo subir el papel digo ricos de institucionales este a veces la palabra en el vídeo no no tiene que ser tomada como un documento porque porque bueno hay que estar frente al micrófono solo mirando una pantalla y y tratando de ocupar el silencio es un lindo ejercicio de análisis técnico mirar un poquito ledesma es y es difícil de tomar decisiones por lo abrochadora que resultó ser siempre creo que hay una fuerte concentración del papel en la familia controlante y que no les interesa para nada el papel pero bueno el otro día leí un informe que tienen unos activos subvaluados así que si los que agarraron los activos subvaluados de cresud vienen y hacen un informe parecido acá probablemente el edesma se vaya a a 100 pesos bueno este es una ironía desde ya la línea roja es el precio esta línea que vemos acá es el precio que lo hace el programa estamos en un triángulo ese triángulo que habíamos visto en en semanal qué pasa que no me sale un amarillo polenta ahí está a qué bolas le di al ok ahora sí disculpen las palabrotas bueno y acá estamos estamos con con una un papel que vino a un valor de sobre extensión del 61.8 lo habíamos visto en el semanal vamos a atrasarlo bien en el costadito como hacemos siempre para que no moleste y si lo consideramos ahí ahí ajustando un poquito más ahí ajustando un poquito más verificamos un 61.8 ah no está la sobre extensión está a ver para los que entraron tarde a la sala estamos analizando esta patalcista es la última patalcista con la que contamos y este es el fibonacci de esa patalcista que ya borramos este es el fibonacci cada vez los hago más sencillitos y el papel efectivamente retrocedió esta es la línea de retroceso del 61.8 y el papel hizo una sobre extensión del 61.8 y ahí adquirió fuerza y subió mucho el precio pero sin volumen volumen cauto está claro que hubo una discusión bueno ahora no me voy a entretener con diatribas pero hubo una discusión recién no fue una discusión yo la verdad que son chicos que ahí del foro de Raba que salieron todos a ser una pequeña Trifulcan Mirgor y y alguno me me quiso hablar de mi medio la verdad es que hasta ahora nunca les dije que me sigan les digo permanentemente que no me sigan y nunca les expliqué un método salvo la entrada de Weinstein en la media móvil de 30 nunca les bajé un método siempre les bajé pues si les bajo un método este no les estoy valga la vulgaridad del dicho enseñando a pescar sino que les estoy dando prácticamente el pescado y la idea es que cada uno establezca su método en función de lo que siempre digo que es la versión al riesgo que cada uno puede manejar y solamente lo que trato es de transmitirles algunos conocimientos que creo que tengo de la experiencia de haber transitado las bolsas y de y de cómo interpretar cómo leer qué es cada cosa bueno acá tenemos fíjense lo que es la crónica de una broche porque el papel en su última patalcista o sea acá estamos en una buena situación nos perdimos este movimiento pero según la media móvil de 30 sesiones semanales la pata la 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 media móvil está en 12 33 o sea que hasta los 12 33 nunca habría que haber entrado 12 33 es ah rebotó casi ahí está estos 12 33 estos 12 33 pero este no es no es condición suficiente la patalcista no la media móvil es el escape con volumen o el breakout por arriba y acá todavía no hay ningún escape más que el del teclado bueno acá está vamos a 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 grito en la diaria habíamos dicho 12 33 es la media móvil y ahora hay que buscar el punto de salida y el punto de salida es esta es esta línea amarilla o sea a ver tenemos vamos a ver si lo podemos sintetizar tenemos un triángulo en formación con posible salida ascendente no pudo no pudo y acá estamos me siguieron ok este es el último punto eh intento una vez y no pudo ya viene esto viene de más atrás a ver cómo se corre esto al costado ahí está tenemos claro de dónde viene esto o sea no puede no llega no puede no puede esto es el jueves 2 de junio ok está complicado volumen no hay acá es la última vez que hubo un generoso volumen de 723 mil papeles contra un promedio de 57 mil papeles volumen de la media móvil de 30 el turquesa 57 mil papeles o sea que el negro no puede ni de noche ni de día estas son las cosas que yo creo que tenemos que aprender que yo les quiero transmitir y tenemos que aprender a ver en un análisis técnico porque todo el resto es eh está perfecto los activos el precio del campo y qué sé cuánto pero si compraste equivocadamente y compraste acá estás abrochado y tenés que esperar desde diciembre del 2015 hasta marzo del 2016 para sacar menos plata o hasta junio del 2016 para sacar eh plata parecida pero la misma plata de los que entraron acá porque toda esta esta vela roja que acá se vendió alguien la compró así que lo más probable es que saliera una pérdida ¿listo? está claro Ledesma ¿qué haría yo con Ledesma? tenemos que esperar que definitivamente se produzca el breakout acá ahí lo tomó ok sobre esta línea le vamos a cambiar el color para que no haya confusión roja el jueves no pudo cerró en la media móvil de 30 diaria voy despacito porque estoy leyendo acá todas las variables entonces les estoy haciendo una descripción y acá la tocó la la definió de alguna manera porque fíjense los puntos de definición que teníamos era esto que no es punto de definición es el punto de inicio de la de la curva esta de la de la línea de triángulo acá tenemos un punto otro punto y nada más cuando tenemos digamos una recta se define por dos puntos pero en nuestros casos necesitamos no menos de tres puntos porque el primero es el inicio y el segundo es el final sí pero no tengo tendencia la tendencia me la definen por lo menos tres puntos uno dos y cuando en esta línea yo la 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 extiendo y aparece otro ahí hay una marcación ok este la pasó y no pudo es la forma en que podría pensarlo en estos términos también sí podría pero me parece que la media móvil de 30 ¿dónde me queda? claro en semanal que es lo que Weinstein pide no hay nada o sea yo les estoy haciendo una trampa en semanal esta línea yo en semanal tengo vamos a sacar estas emas que molestan yo en semanal tengo la media móvil de 30 y nada más esto no está esto no existe en semanal en todo caso en semanal en semanal no tengo nada porque si yo trazo esta línea vamos a sacar todos los chirimbolitos estos yo acá tengo vamos a sacarla de esto también y empezamos de cero en semanal yo tengo este punto y este punto si los uno es una referencia gráfica nada más no es tendencia no es no es un no es una consecución de máximos descendentes que sería la definición para establecer el lado el cateto superior de un triángulo yo tengo un máximo descendente con aumento de volumen y tengo un máximo con aumento de volumen y otro máximo con menor volumen no nada no cierro nada esto es cocoliche esto desde el punto de vista técnico no me tiene no tiene representación ok yo solo lo que tengo es el certeza acá es el 61.8 la media móvil de 30 y después voy a diario y acá puedo tocar la guitarra puedo inventar lo que quieran pero este puedo hacer una jugada puedo decir me da la sensación depende mañana no esta vela es mala es muy mala pero me da la sensación de que como el el cierre de esta última vela del viernes está por arriba del del inicio de esta vela del jueves podría haber una continuidad si a ver vamos a terminar con esto vamos a establecer alguna estrategia para los muy apresurados que yo no recomiendo si abre por arriba o sale por acá y hay un aumento de volumen pueden hacer un tiro pero es un tiro muy corto es un tiro de es un tiro de de cuánto de 13.37 a 14.08 no no lo cubren no lo cubren las comisiones me parece no 13 13 13 no 13.50 13.50 a 14.11 si le descuentan las comisiones habrá un 4% no no justifica el el tiro acá es esperar que defina este máximo que supere este máximo el resto es todo riesgo para mí en este particular papel y con este escaso volumen el RCI está que viene bien en bajada el DMI nada no pinta nada amigos Ledesma está para mí para seguir esperando saludos nos vemos